Así es, estamos exactamente al costado del vacunacar de Chorrillos. Lo que se está promoviendo en esta ocasión es el nuevo vacuna activa, un espacio de vacunación también, por supuesto, ante la COVID-19, pero en el cual pueden llegar las personas en bicicleta, pueden llegar corriendo, promoviendo a todos los deportistas. Es el espacio más ecoamigable que hay. Y vamos a escuchar las declaraciones del ministro con respecto a varios temas que se están consultando en este desarrollo de la vacunación. Escuchemos al ministro Oscar Ugarte. La vacuna que se está aplicando para adultos es también efectiva para niños, de 12 a 17. ¿En qué momento se empieza a aplicar la decisión del plan nacional? Y lo que hemos dicho es que como van en grupo de edad descendente, estimamos que se vacunarán en el cuarto trimestre del presente año, después de los 18 a más. Pero los de esa franja de edad, de 12 a 17, que tengan comorbilidades como las que se están vacunando, ellos deben vacunarse próximamente, en los próximos días. Estamos ajustando nomás los protocolos para luego anunciar que también adolescentes de 12 a 17 y que tengan, por ejemplo, síndrome de Down, que tengan problemas nefróticos, que tengan determinadas enfermedades raras, también podrán vacunarse en los próximos días. Bien, muchas gracias. El turno de ATV. Buenos días, ministro. Con respecto a lo ocurrido esta mañana en San Juan de Llorigancho, en todo caso, si se puede precisar, ¿a partir de qué hora se va a iniciar la atención? Porque justamente se iniciaron ese tipo de reclamos ante la población que asistió porque eran las 8 y media y aún no se atendía al público. Por otro lado, se ha reportado también un plantón de enfermeras despedidas en Villa El Salvador. Y, si me permite, si nos puede precisar al día de hoy los casos de la variante Delta y cuáles son los grupos de riesgo ante esta variante. Gracias. Respecto a lo primero, el centro en el cual se menciona ha habido un poco de retraso al momento del inicio y colas grandes al inicio es el centro de Ayoba, que es el IPD en San Juan de Llorigancho, que no ha venido funcionando como centro vacunatorio y recién se ha iniciado. Eso se está corrigiendo porque hay brigadas suficientes, el inicio es a las 7 de la mañana, como ya se ha anunciado, y más bien es el pedido a los ciudadanos, ciudadanas, que no tienen por qué hacer cola desde las 2 de la mañana o desde la medianoche anterior, porque hay vacunas para todos. Además, se sugiere cuando uno entra con su DNI a poner el hombro por el Perú un determinado horario. Si todos respetan el horario, no van a haber colas, va a ser mucho más fluido. Pero claro, la gente se desespera pensando que no va a llegar a más vacunas. que tengan la seguridad que hay vacunas para todos, que respeten el día de vacunación, que respeten el horario y no habrá mayores problemas. con relación al tema del hospital Ate de Vitarte, perdón, de Villa de Salvador, de Villa de Salvador, lo que ha habido es, se está ampliando, no es que se esté reduciendo, al contrario, se está ampliando la contratación, no solo para vacunación, sino también para determinados servicios que tienen que ser fortalecidas. Lo que está implicando es cambios en el personal, pero no implica que se vayan a quedar sin trabajo si no están siendo reubicados para funciones que hoy se necesitan. No estamos reduciendo, estamos ampliando el personal y eso puede producir determinadas modificaciones que atendemos con todo gusto y las explicamos. Bien, muchas gracias. Cerramos la ronda de preguntas con Cable Más. Ministro, ¿cómo está? Para Cable Más y Radio Ovasión. Los gobiernos locales se convierten en ese aliado estratégico y la pregunta es, ¿por qué las transferencias económicas no se las hacen directamente a los gobiernos locales y no a las regiones? Y lo otro, ¿cuándo se estarían vacunando justamente los trabajadores municipales que están en primera línea desde el inicio de la pandemia? Y para poder saber eso y para el alcalde de Chorríos que nos cuente, por favor, el tema de innovación de este vacuna activa, de ponerlo también con deporte, recreativo y además con temas de nutrición para que por favor nos precise cómo han desarrollado este proyecto. Gracias. Gracias. Con relación a los pedidos que han hecho las municipalidades para no solo el personal, ya hemos explicado a los alcaldes que sobre eso también el Comité de Ética está tomando decisiones y ya se están atendiendo los pedidos. Esto va a ser en forma progresiva. Pero en cuanto a los recursos financieros, lo que sucede es que los gobiernos regionales de acuerdo a ley tienen la facultad de ejercer determinadas funciones que requieren financiamiento en el ámbito de su región. Cada gobierno regional tiene que coordinar con las municipalidades sin duda. Pero el gobierno nacional no se puede saltar la norma e ir directamente a los gobiernos locales salvo en aquellos casos que la ley determina funciones. Hay funciones que son propias a las municipalidades que no necesariamente pasan por los gobiernos regionales. En el caso de salud, por ejemplo, todo lo que es salud ambiental, limpieza pública, organización del territorio, son funciones municipales y reciben directamente para ello el financiamiento. En este caso, como se trata de contratación de personal, eso está en el ámbito de la región y por eso se le dirige, para atender en los ámbitos distritales. Lo que no quita que los distritos en el cumplimiento de su propia autonomía puede contribuir con personal como lo viene haciendo. Entonces, ahí hay una combinación entre gobiernos regionales y gobiernos municipales. En el caso de Lima Metropolitana, que no existe formalmente un gobierno regional, aunque la Municipalidad de Lima Metropolitana tiene la facultad para asumir esas funciones, eso no ha sido hecho todavía, hay una relación más directa con las municipalidades que procuramos que efectivamente, como ha sido mencionado, se fortalezcan como una alianza estratégica que en el caso de salud pública es fundamental. el señor alcalde. Gracias. Bueno, la implementación de este espacio tiene como finalidad también atender una demanda de los usuarios que no vienen con su vehículo particular, pueden venir en bicicleta, pueden venir caminando, corriendo, y esa es la finalidad de este festival saludable, buscar que a través de que la gente se desplace desde su casa hasta este punto, puedan realizar alguna actividad deportiva en un entorno abierto, donde garantizamos que no vayan a ser contagiados y de esa forma, bueno, también buscamos en una parte la reactivación económica también del distrito, producto de la cuarentena que hemos vivido, muchos de los negocios, los comerciantes se han visto afectados. Entonces, hoy tienen un espacio